Venimos ya 79 kilos, ya se están notando abuso, los cuts ahí, los abs, hoy ya están apareciendo un poco de venas al costado de los abs, que es la otra cosa que empiezo a notar a pleno, estoy bajando muy muy lento, creo que semana próxima voy a bajar las calces de nuevo, las calorías quiere decir, pero los que no están muy metidos, así que chocho, hoy vamos a hablar de HIIT, de que es mejor si HIIT o, ahí estoy mirando la cámara, que es mejor HIIT o cardio, que es lo que conviene hacer para aeróbico, para bajar de peso, y que es lo que hago personalmente, así que let's fucking go. Bien rápidamente vamos a hablar de diferencia entre el HIIT y el aeróbico tradicional, el continuo, el que todos estamos generalmente acostumbrados a hacer. ¿Qué es HIIT? HIIT es básicamente High Intensity Interval Training, ¿cómo estoy con el inglés? ¿Qué quiere decir? Intervalos más intensos por otros intervalos menos intensos, entonces se hacen intervalos cortos de 10, 15, 20, 30 segundos a veces muy intensos, intervalos de 10, 15, 20, 30 segundos más tranquilos y se va intercalando, entonces lo podemos hacer por 5, 10, 15, 20 minutos, si estás más entrenado obviamente vas a hacer intervalos intensos más largos, intervalos de descanso más, o intervalos menos intensos más cortos, y al revés si estás menos entrenado. Entonces, ¿qué es más efectivo para quemar grasa? ¿El HIIT o el aeróbico tradicional? Hay millones de estudios y se hacen y se siguen haciendo estudios que comparan estas dos maneras de hacer aeróbicos. Básicamente, Básicamente lo que se dice del HIIT es que segregamos más catecolaminas, que es una hormona que básicamente acelera la transformación de la grasa en ácidos grasos. La grasa se transforma en ácidos grasos y después esos ácidos grasos se combinan con oxígeno y otras cosas, y generan energía. El HIIT lo que proponen es que acelere ese proceso, y de esa forma obviamente gastamos más grasa porque estamos transformando esa grasa en energía. Y otra cosa que se dice del HIIT es que después de haber terminado una sesión de HIIT de 5, 10, 15, 20 minutos, lo que sea que hayamos hecho, como es mucho más intenso de ser el aeróbico normal, después, para recuperarnos, vamos a seguir gastando energía, entonces por ende vamos a, sigue siendo más efectivo una vez que terminamos de hacer el entrenamiento en sí. Entonces, ¿qué pinche le hacemos? Básicamente, no importa qué es lo que hagas, solamente va a importar una sola cosa, que es la consistencia. Elijas hacer HIIT 15 o 20 minutos, o elijas hacer cardio, media hora cardio normal, media hora 40 minutos, 50 minutos, lo que importa es que elijas algo que puedas mantener en el tiempo. Mismo, puedes combinar los dos, hacer a veces HIIT, hacer a veces cardio. Personalmente, lo que yo hago es, si hago cardio normal, hago media hora, si hago HIIT, hago 15 o 20 minutos y no hago intervalos cortos de 15, 20, 30 segundos y 10, 15, 20, 30 segundos de descanso, sino lo que hago es hacer 5 minutos bastante intensos de saltar la soga, 5 minutos caminando en la cinta, 5 minutos tratando en la cinta y 5 minutos de nuevo haciendo soga. Y eso a mí personalmente es lo que me sirve para mantener la consistencia. Cuando estoy con pocas ganas de hacer el oico normal, meto HIIT y me divierto un poco más haciendo eso. Cuando estoy más cansado, estoy más letárgico y no estoy para hacer HIIT, hago el otro. Consistencia es lo que te tenés que llevar de acá, no te vuelvas tan loco o loca pensando HIIT y esto y aquello y en los pequeños detalles, la consistencia va a ser siempre lo más importante. Y ahora nos vamos un pequeño rante en el auto, que espero que te sirva. ¿Estás? Sí. La realidad, men, es que para mí es fácil, es fácil el fitness, es fácil entrenar, es fácil comer bien, es fácil no comer cosas que no tengo que comer para alcanzar lo que quiero alcanzar, porque lo vengo haciendo hace mucho tiempo y naturalmente entiendo eso, naturalmente es de muy pendejo que hago fitness y hace mucho tiempo lo vengo haciendo, ya no me cuesta hacerlo. Cuando no estás en esta situación, cuando no estás hace 8 años que haces fitness, hace 10 años que haces fitness, te va a costar, la vas a pasar mal. Y lo que pasa siempre es que todos estamos buscando permiso, voy a comprar este programa, no, ahora tengo que empezar con un personal trainer, no, ahora si agarro esto y empiezo a cambiar esto, podría hacer esto o le preguntamos, ¿y qué podría hacer con esto? La realidad es que lo único que estamos buscando es permiso, porque ese permiso nos hace sentir más cómodos para salir de nuestra zona de confort. Cuando tenemos que salir de ahí, hay tantas posibilidades que no sabemos qué hacer, pero en el fondo sabemos qué tenemos que hacer, tenemos que hacer algo, nada más. Entonces, empeza con el gimnasio, empeza con un programa de fitness coaching, empeza con un personal trainer, con lo que sea que empieces, empeza. ¿Te vas a sentir incómodo? Sí. ¿La vas a pasar mal? Sí. ¿No vas a ver resultados? Quizá no, quizá sí. ¿La vas a pasar bien? También la vas a pasar bien, pero lo que sí o sí te va a pasar es que te vas a sentir incómodo. Siempre va a pasar, como a mí me pasa con los videos de YouTube. Hacer esto para mí, que estoy haciendo ahora, no es cómodo, hace algo que me costó. ¿Y qué cámara me conviene comprar? ¿Y cómo me conviene hacer el video? ¿Y de qué voy a hablar? Y agarrá y hace un fucking video de YouTube. No importa cómo sale, no importa lo que digan los demás, no importa, hacelo. Y eso es lo que quiero transmitir en esto. Fucking hacelo. Fucking empecé en el gimnasio, empecé lo que tengas que empezar, pero empecé a hacer algo. Y en el camino vas a aprender, en el camino vas a poder cambiar, en el camino vas a poder adaptarte, en el camino vas a entenderte mejor para saber qué es lo que más te puede funcionar. ¡Gracias!